Celebramos y aceptamos la individualidad y diversidad cultural que constituye el Condado de Los Ángeles. Como su plan de salud inspirado en la comunidad, LA Care Covered se enorgullece de ofrecer una cobertura accesible para sus necesidades. Usted puede calificar para recibir asistencia financiera a través de nuevos subsidios estatales. La inscripción abierta termina el 31 de enero. Para obtener más información, visite lacare.org. LA Care. Para todo LA. Repir profundidad.